¿Qué es el asalto del Banco del Pichincha? El asalto, lógicamente, hubo una balacera con la Policía Nacional y se ha logrado ya la captura con estos dos de tres de los que fueron parte de la banda que asaltaron a esta entidad bancaria. Estas detenciones se realizaron en Zangolquí y en el sur en dos operativos realizados con el apoyo del personal de policía judicial y del servicio preventivo. Asimismo, se realizó en esta semana varios operativos para la detención de bandas organizadas dedicadas al robo de vehículos. Es así que se realizaron los operativos de espejo 25, 26 y el operativo Kengu, de los cuales tenemos que se desarticularon tres grupos delictivos, tres bandas organizadas para el robo de vehículos, una para el robo de motocicletas, dando como resultado diez detenidos, dos de ellos por el robo de dos motocicletas y ocho detenidos por el robo de vehículos. Se detuvo una persona que le habían cancelado el valor de 100 dólares para trasladar el vehículo robado para poder comercializarlo y lo estaban ofertando en este vehículo, un vehículo Kia Rio en 800 dólares, con lo cual nuestros agentes lograron la captura de la persona que estaba ofertando este vehículo, como la recuperación del vehículo que estaba siendo negociado, una vez que quieren ingresarlo al sistema legal, diríamos, de la negociación de un automotor. Ministerio del Interior